Trabajos bien interesantes que tienen que ver con denuncia, señalamiento, todo alrededor de un caso muy particular que es el del vapeo. Todo lo que ocurre alrededor del vapeo, cómo está sucediendo esta situación, lo que podemos hacer en ese sentido, cómo podemos realizar denuncias. Va a haber un denunciatón, así le están llamando, este denunciatón tiene como finalidad señalar lo que está alrededor de los riesgos que se corren con el vapeo. ¿El vapeo qué es? Estos como aparatitos con los que supuestamente fumas, no sé, una sustancia y metes algún químico, se tiene ya muy claro que eso no es bueno para la salud. Y ahí, y como se prohíben, luego hay un mercado negro, luego se pueden conseguir en internet, vaya, hay muchas cosas así que es bien difícil estar tras ellas. Isaac Masip, titular de comunicación social de la COFEPRIS de la Comisión para la Protección y Control de Riesgos Sanitarios, nos acompaña en línea telefónica. Ah, no, ya estás por Zoom, ¿verdad? Es vía Zoom. Isaac, qué gusto saludarte, te veo ya muy bien, ya muy arreglado y toda la cosa. Isaac, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, querido Jaime? Muy buenos días. Diste una muy buena introducción. Estamos trabajando en COFEPRIS por proteger la salud de toda la población. ¿Y qué es este denunciatón, Isaac? Pues así es. Estamos lanzando a partir del día lunes, toda la próxima semana estará vigente el denunciatón nacional. Es esta campaña en la que estamos llamando a la población a sumarse a las denuncias sobre los establecimientos que continúan comercializando vapeadores, establecimientos o también las máquinas expendedoras. Tenemos tres canales de denuncia que estarán trabajando durante toda la semana a marchas forzadas, recibiendo todos los llamados de la población, de la ciudadanía. Y si quieres te menciono cuáles son esas tres. La primera que estamos invitando es a través de redes sociales. Necesitamos que la gente suba una fotografía, si gusta subir la fotografía, y que nos señale el domicilio específico en el cual está esta máquina expendedora o el establecimiento. En el caso de la máquina expendedora, que muchas de ellas sabemos que están dentro de plazas comerciales, centros comerciales, necesitamos saber específicamente en qué piso o en qué número de local, para que a partir de la denuncia los verificadores de COFEPRIS puedan hacer la visita, y en su caso, pues la suspensión de actividades. Este es el primer canal, redes sociales. El segundo es a través de vía telefónica, en el número 800-033-5050, de manera muy fácil y sencilla. Y la otra es en la página directa de COFEPRIS. Tenemos habilitado desde el POM de la página el camino muy sencillo para poder levantar la denuncia. Esta denuncia es anónima para la persona. Eso genera mayor tranquilidad. Oye, Isaac, la prohibición por condición humana abre otros canales, y es bien complicado cuando se prohíbe algún producto. Pues el mercado propio y la intención humana de poder adquirir estos productos o servicios o lo que tú quieras, pues se convierte en un reto fundamental. ¿Qué canales has visto o se han detectado desde la autoridad que a raíz de que se prohibió el vapeo están siendo los utilizados? Pues mira, sabemos que existe también la formalidad y la informalidad en este sentido. Es por eso también el llamado nacional, ¿no? COFEPRIS trabaja a través de las agencias estatales también de protección contra riesgos sanitarios que están sumadas en esta campaña. Y es bien importante también sumar a la ciudadanía, ¿no? A través de ellos y de las personas que estamos en la calle, que andamos, ¿no? Las ciudades, los municipios, las comunidades, es que podemos tener mayor información nosotros y poder operar, operar la vigilancia, tanto como lo decía, de los establecimientos. Y me gustaría también andar muchísimo, Jaime, toda esta campaña tiene como propósito único la protección de la salud de las personas. Esta campaña tiene como propósito el garantizar que no se comercialicen ya más los vapeadores, porque más cuando se trata, y estamos hablando de nuestros niños, niñas y jóvenes en el país, podemos recordar cuál es el origen de este decreto que prohíbe la comercialización. Como lo hemos sabido en algunas ocasiones, en algunas entrevistas que ha dado el doctor Svarch, titular de COFEPRIS, esto nace a partir del estudio que crea COFEPRIS, que crean los médicos y los científicos de COFEPRIS. Nosotros realizamos un estudio en el cual se reveló que los vapeadores contienen 30 sustancias que no vienen reportadas en los empaques. ¿Qué podemos pensar de un producto que no te dice lo que contiene, no? Entonces, este es el origen de esta campaña, es el origen de nuestra acción como COFEPRIS, como protectores de la salud de la población. Y normalmente los empaques, si ponemos detalles, solamente vienen mencionadas 3, 4 sustancias. ¿Pero qué descubrieron los científicos y los médicos de COFEPRIS? Por ejemplo, los vapeadores contienen alcohol bencílico. ¿Qué es el alcohol bencílico? Una sustancia que se ocupa para producir jabones, cremas y productos de limpieza. Por supuesto, no están hechos para inhalar. Esa es una sustancia que te puedo mencionar. Otra tiene linalol, que se usa principalmente para la producción, para la fabricación de insecticidas que matan moscas y cucarachas. También sabemos que tiene acetato disuamilo, que es una sustancia que es liberada en los aguijones de las abejas. Esta es la sustancia que tenemos conocimiento, que es la que crea la adicción en las personas que están vapeando. Entonces, ese es el llamado a la población, a través del denunciatón y a través de también la concientización de nuestros niños, de nuestros adultos, pues saber que estamos consumiendo algo que está dañando de manera directa la salud de la persona que vapea. Sin duda, sin duda. Oye, Isaac, una cosa es vapear y otra cosa es el esfuerzo que hace. Yo sé que también fumar es malo, pero bueno, fumar y como beber también alcohol es malo y tantas cosas son malas, pero hay reglas y hay normas que se cumplen en esas industrias y en esos sectores. Pero la industria tabacalera tiene una especie como de quemadores. Eso no es vapeo. Esa es otra cosa, completamente diferente al vapeo. Científicamente es diferente al vapeo, pero lo que está prohibido son tanto los vapeadores como los cigarrillos electrónicos. Y en ellos sí entra esta categoría. Vale. Muchas gracias, Isaac. Entonces, recuérdanos rápidamente las redes sociales, el teléfono, para que la gente... Redes sociales, así es. Exactamente, Jaime. A través de redes sociales, uno, a través de la vía telefónica y a través de la página de Cofepris. Y hacemos el llamado a que puedan hashtag en las redes sociales, es denunciatón, denunciatón nacional o déjalo ya. Perfecto, pues Isaac Masip, titular de comunicación social de la Cofepris, esta campaña de denunciatón, una campaña nacional, importante, hay que generar conciencia. Y sabes qué, Isaac, alejar a los jóvenes de esto, porque con los jóvenes son los más vulnerables y es este segmento que se ve mucho más afectado en ese sentido. Y tenemos conocimiento de que vapear no ayuda, es un mito el pensar que el vapeo es una opción para dejar de fumar, ese es un mito. Sí, sin duda. Gracias, Isaac, abrazo grande, cuídate mucho y éxito. Gracias, igualmente. Hasta pronto, es Isaac Masip, el director de comunicación de la Cofepris. Cintia, un hecho lamentable en el sur de la Ciudad de México.